bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal les mando un gran saludo como están como los trata la actualización hay nuevos como se dice estadísticas para los héroes a ver que bañamos me martis vamos a intentar que me dejen experiencia y probar a su son los saque en clásica lo saque en clásica y qué pasa qué pasa que comentan tanto s 5 so joda que haces dios tenemos que ir a pique pero si ellos mandaron el van eso ellos dejaron el o sea ellos mandaron el para que van qué les pasa qué les pasa la gente está violenta no más seguro a la ruina cantidad de de odio por favor como la gente se no sé que él o sea encima se ni siquiera empezó la partida y literalmente todos estamos no quiero seguir la discusión pero le voy a decir a martín el enemigo está seleccionando no lo seleccioné por mi cuenta el hijo del dragón está de vuelta por favor selecciona un héroe o sea ellos ustedes son testigos ellos me dieron a martis para para bañar entonces que se pongan tan intensos por un pic esta gente desayuna piedra a ver vamos con con tigral y fue y voy tanque que voy a ir voy a ir jungla es lo que falta que encima pierda los objetivos y me digan no hay jungla no hay jungla no hay jungla la will si está bien igualmente si llego a hacer alguna alguna modificación lo voy a mostrar bueno veamos si y la gente así como se queja también sean buenas jugando pero que que estrés de inicio encima hay uno que no que no arranca que paso con con nuestra ola ADC su su tanque no está por acá que onda lo perdemos no? a la lechuga? si la perdimos con ese X-Borg que vamos ola es para es que en principio ufff matalo no no voy a lo metes que la verdadero caballero nunca desea la muerte Malazo. Ah, no. Mentira. Era difícil ese tiro. Lo están gankeando al ADC. Lo matan. ¿Por qué no lo traje? No tengo ni la más mínima idea. La segunda. Se la coloqué. Eso fue extraño. Uy, qué buena. Igual hubiese sido una ulti de X-Ball ahí. Tenemos ventaja con el tema de... A pesar de que ellos tengan un Atlas, lo lleva todo con emblema de apoyo. Así que no tiene tanto aguante. Y además le tira la segunda a mí. O sea, nada que ver. Lo matan a... Mapa dice... Mapa dice el descarado. Pero si estamos peleando del objetivo. Juntos somos la orden de la luz. Luchamos hasta el final. La gente que más se queja... Son las que más tienen fallas. Una victoria costosa. Luce pálida y débil. Bueno, está perdiendo los minions de Mids. Yo voy a aprovechar. Los voy a hacer. Allá están forzando. Un enemigo ha sido asesinado. Voy a subir porque... Gané el tanque. Y el tanque. Un enemigo ha sido asesinado. Bueno, Atlas. Llegaste un poquito tarde. Igual que yo. Necesito refuerzos. Opa. Esperá. Voy a tener que volver para arriba. No. No, falsa alarma. Eh... Novaria. Ojo, Novaria. Vamos a apoyar al ADC. Que lo tengo un poquito abandonado. Qué lástima que me vio venir, eh. Debajo del revestimiento. ¿Qué pasa atrás? Voy a pelear. Necesito refuerzos. Esa última ahí. Esa última ahí como que... Muy precipitada, ¿no? Su equipo no estaba acá. Ah, me bloquea. Necesito refuerzos. Ha sido asesinado. Iba a tirar la ultimate, pero... Me estuñó el enano. Retirada. Adrúbense en la tortuga. Yo me voy. No sé ustedes, amigos. Pero... Esto... Puede salir bien. No sé qué piensan. Me quitaron la tortuga. Eso no me gusta. Se me muere. Lo van a matar. Uh... Un enemigo ha sido asesinado. Y encima casi la cago. Porque lo moví. Ha sido asesinado. Y... Casi se escapa de la última y de... Dexbor. Vamos a tratar de limpiarlo. Yo sé que debería estar apoyando abajo. Pero... Viendo que... Tienen un poco desprotegidas las líneas. Un poquito de daño. No hace mal. Tu equipo destruyó una torre. Por acá no hay nada. En top se muere. Porque lo tienen re estoneado. No creo que safe de eso. O capaz sí. Porque es un papucho que se regenera. A 20 por hora. A ver si... A ver si puedo. Ah, bueno. Pero qué pasó ahí. ¿Por qué la ulti no funcionó? Epic fail. Me bloquea a mí. El buen automático. No, apreten automático chicos. No sean como... Ah, no le pego. No. Muy mal Silón. Es inmune. Me agarra a mí. Otra ulti más. El buen automático. Y ahora nos vamos porque tengo poca vida. Si nos atrapa... Se manda en una doble. Bien pusheado. Experiencia pusheado. El aguante de Fede Dream. En experiencia. En jungla. Funciona. Funciona muy bien en cualquier lado que lo ponga. Ah, bueno. Pero cuántos stun tienen. Se cierra la oscuridad. Un aliado ha asesinado. Lo alegra asesinato. Uh. Asesinato doble. Asesinato triple. Se viene el maniac. No, se viene el KS. El buen KS. Ya si me odiaban. Ahora. El triple. Y fue sin querer igual. Porque yo la vida no varia con poca vida. No me voy a jugar. A que... A que se hagan un maniac. Y se me muera el mago. O sea, cada cosa en su lugar, ¿no? Esperamos por acá. Alguien tiene que pasar por acá. No, bueno. Si ya pasa Fredrin. Ya no creo. A ver aquí. Abajo está Atlas. Viene, 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 viene. Oh, qué rico. Vamos por acá. Eso. Se sabía. El buen campeón. Vámonos, varia. Uh. Le dio un piedrazo en... En la colacha. A ver. En este punto. Que ya tenemos tanta ventaja. Represento al imperio. Me voy a hacer un item nomás de defensa mágica. Y... Espérame. Me hace un item de defensa mágica. Oh. La cagué. Y después me va a hacer el casco. Hoy. Opa. Epa, 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 epa. Se pudrió todo. No, y ese maniak. No, y ese maniak. Ah, bueno. Eso. Y para que después me hatean, eh. Me dicen... Que yo estoy en cualquiera. Que no sé qué. La guerra no beneficia. Como que... Estamos perdiendo vida, ¿no? Andate, amigo. Andate. No cae más. A ver, no varia. Tu equipo destruyó una torre. Agrúpense en el or... Uh, bueno. Che, Atlas. Pero onda como que no... No le veo el sentido, eh. Yo por la duda me activo el... El ocultar y rasgo ahí porque... Necesito refuerzos. Proteger nuestra patria es el que... Espera, se están peleando arriba. Eh... ¿La abandono? La abandono. Abandono el Lord. Vuelvo para el Lord. Ahora sí. Espera, ya hasta allá no puedo llegar. Casquito. El parpadeo. Lo tengo en 13. No, dije 13. Eh... Reporte. Yo creo que... Y botella. Yo creo que se equivocó... El Atlas con... Con llevarlo full de apoyo. Porque te volvés muy blandita. Bien. Y... Y esa ultimate... Ah, me... No, es que me cagué. Me cagué. Me cagué porque vi la ulti de Ciclope. Y dije, no, voy a... Voy a quedar clavada ahí adentro. No pasa nada, no pasa nada. Todos podemos... Meter la pata. Me apunta a mí, me apunta a mí, me apunta a mí. Salga. Un aliado ha sido asesinado. Y se ganó. Ey, abajo estaban persiguiendo... A no sé quién. Al dragón, me parece. Bueno. Hicimos una jugada buena. Y después... Ahí... Me cagué con la ulti. No preté el parpadeo. Hicimos una buena, una mala. Bastante fácil la partida. También me hatearon en la selección. Se enojaron conmigo. Hubo... Hubo de todo, ¿no? En esta partida. Bueno, gente. Este ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Les quiero aclarar algo, ¿sí? Antes de que termine el video. De que... Me está costando mucho sacar partidas sobre otros héroes. Solamente me dejan ir en Roam. ¿Sí? Solamente puedo ir tanque. Es el rol que nadie quiere. Entonces... Me está tocando... Bastante seguido. Ir a ese rol. Entonces, es posible que... Hayan varias partidas. ¿Sí? Sobre Roam. Disculpen, ¿sí? Si es que les parece repetitivo. Pero... Me es muy difícil sacar sobre otros héroes. En la medida que pueda... Que me dejen sacar otros héroes. Yo les voy a traer videos, ¿sí? Pero... Es eso. La situación actualmente... Es que... Hay mucha gente que no quiere ir tanque. Y si vos... Le sacas su rol. Enseguida te empiezan a trollear. Entonces ya no puedo sacar la partida. ¿Entienden? Entonces... Me cuesta mucho... Sacar otros roles. Pero... En la medida que yo pueda... Voy a ir trayéndolos. Pero me quiero... Adelantar, ¿sí? Y disculparme si es que... Se hace un poco repetitivo... Que hayan tantos... Eh... Tantas partidas sobre tanque. ¿Sí? Pero bueno... Es eso nomás. Lo que quería aclarar. Y... Igualmente... Espero que les esté gustando. Y... Díganme también... En los comentarios... Si realmente... Lo ven como yo... Que es un poco repetitivo... O no. O que realmente les gusta. Les gusta de tanque. Entonces yo me quedo tranquilo. Les sigo trayendo partidas como siempre. Y... Y nada más. Eh... Pero bueno. Eso. Eh... Yo me despido. ¿Sí? Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!